Solo soy una cantante Muchas veces sombra y algunas veces luz No tengo más ambiciones que tocarte el corazón Mi garganta no hay nada sin tu piel Pero estoy feliz y me encanta ir Compartiendo mi canción Solo soy una cantante Enseñada en construir Con perros apasionantes La canción del porvenir De la orla al caberino Le vinieron cuando el hotel Este juego absurdo cosa que aprende Es más importante que esta suerte Que esta suerte es la luz De ser mujer mujer Solo soy una cantante Insegura como tú También existe el norte Aunque queme más el sur Hermana de la lluvia Que encantaba mi niñez Hasta que a mi sangre diábola Tuve que apostar y para ganar Hasta que no sabía verte Solo soy una cantante Una chica que escapó Urliendo hacia adelante En las trampas del amor Me juro horas seguidas Con aplausos dice mi mar Cada vez que quiero tirar la plaza Siempre hay un amigo que me dice de ella La dejes de rotar Solo soy una cantante Vacilante como tú Un circo y mirante Que viaja en autobús Pero si lo que buscas Es robarme el corazón Aunque sea la puerta de mi casa abierta Anda convidado por el salvador En el lecho de mi visión Yo no soy una cantante Cuando baja en el teó Mi banda de brillantes Huelve al foco de un cancón De la voz del jovenito Del mi crófono al hotel Este juego solo no sé qué aprender Es más importante que ser nuestro estante Que es lo que me dice usted De la voz del jovenito Del mi crófono al hotel Este juego solo no sé qué aprender Es más importante que ser nuestro estante Seré una disculpa Que seré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!